¡Suscríbete al canal! ¿Le siguen matando? No, puede ser un veo que me estoy mirando, pero no te lo hago. ¡Suscríbete al canal! 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 A la derecha de la mesa No Ah pues si solo tenía una piedra y le he gastado Estoy jodido Si porque no dispara más A pesar de que he cambiado El modo de disparo ese a infinito O lo que sea Esto no se ve por 1, por 3, por 5, por infinito No, no, o sea no tengo En plan da igual como lo ponga Que no dispara Vale, me voy a morir Así que me voy a No He metido el turbo sin querer y me he comido como 3 piedras Casi me muero He metido el turbo sin querer ahí y le he liado que flipas Y el viejo no te crezca va a hacer una puta mierda Bueno, así que era vivo el payaso ese Y al otro Me hubiera gustado pegarle a ver si bajaba o algo Pero No puedo continuar, no sé que los mate Ok Ok A ver, antes he disparado de esta forma No funciona Porque estaba Había pulsado otro botón Vale, ya sé lo que pasa Estaba pulsando otro botón Ahora, joder Y le voy a dar al que está arriba Ah no, ya puedo hablar Habilidades dejan mucho que desear Ya Tengo un libro que deberías leer Einstein se llama este Tu catapulta, tu amiga Justo en el coco, tu catapulta, tu amiga No derroté a tus compañeros No me insultes Esos párpados en alfabetos no tienen nada que ver conmigo Ok ¿Por qué debería hablar con vosotros? ¿Por qué te puedo matar? ¿Me juzgasteis igual que a esos idiotas? Perdona Mi nieto es joven y orgulloso Eris Pero abuelo yo Me lo he saltado, F Sí, ya lo veo Pero a juzgar por su actuación Hace algo le vendría muy bien un recorte Y ahora largados Ya lo habéis hecho perder bastante de mi valioso tiempo de lectura Coincido con el Einstein, este Pero No sois muy listos, ¿verdad? En dos palabras os digo Y los Show ¡Vamos! ¿Y si te arrajo, payaso? ¿Y si te arrajo? Háblame, háblame, háblame Vale, este pavo no habla más Ah Voy a equiparme las pavolas Otra vez Y el escudo Vale Ahora sí que me dejarán continuar por arriba, digo yo Ahora sí que me dejarán continuar por arriba A ver si podemos llegar ya al observatorio Y dirigirnos hacia el barco Ahora sí que me dejarán Mira que, ¿vas a huir más? Sí que puedo huir más Un cofre ¿Qué es eso? 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 Eso curará más, supongo Que las manzanas Vale, dame El cofre punto guardado ¿Cómo se abre el puto cofre? ¿Cómo se abre el puto cofre? ¿Hola? Ahora se ha quedado pillado en modo combate Vale, y no estoy pulsando nada Y no es el... Ah, pues sí que era el mando ¿What? Si es práctico de nuevo este mando Sí, vale Y ahora ábrelo Menos mal, joder Ya ha costado Ahora ahí Pan Cuéntame tú Vale, vamos a guardar por si acaso ¿Por aquí? Vamos a guardar por si acaso Vale, y arriba deberían estar los observatorios ya sí o sí Diablito voladores Pues con mi visión de profundidad mierder Ah, estoy jodido Para acertarles Para saber cuando están a mi altura Ya voy bastante escondido de vida Quizá He tomado el daño cuando Me da la catapulta Por meter el turbo y demás Y por estar haciendo el gilbollas Y ahora Bueno, he pillado comida y tal Debería tener suficientes colaciones Pero Yo que sé La primera que jugo Así que tiene que estar Tengo que estar cagando La que flipa, supongo Lo único que estoy haciendo Prácticamente expulsar un botón Para matar a todos los enemigos ¿Qué pasa? ¿Estos secretos se meten entre medias? ¿Hola? ¿No hace nada? Vale Vale, pero vienen enemigos Cortan el paso No, se meten por ahí Pero estaba mirando Quiero mirar la librería En la que estaba mirando él A ver si el viejo me sigue Vamos a controlar por el viejo A menos Vamos a investigar Primero esto Me podría haber matado Como veo que continúa más Que no es un dead end Ah Eh, what No puedo volver O sea, que sí que era por aquí Pero Hostia Yo creía que Iba a poder ir por el Por el mismo lado Que el Que el colega ese Pero no me dejan volver ahora Así que quizá la he liado Y ya no puedo irme a ser eso El viejo podría moverse O algo El viejo podría puto moverse El viejo podría puto moverse Se están pegando Y me hacen de mierda Está bugadísimo el viejo Ah, ¿viejo? Ah, buenas horas Puto viejo Ah, vale El de la trompeta Llamaba más Supongo Pero ya está muerto Todo el puto mundo Si me equipo Si me equipo El La catapulta Tira de chinas Y justo baja El sopa Me acabo de ver Ah Vale Espada Y Es Curva Y se va a cargar el viejo El viejo es útil Cuando Cuando no hace falta Vale, vamos para arriba ¿Estará ya aquí El telescopio? No Queda bastante Parece Ojo Y ese Ese bicho parece Como el jefe O algo Es mucho más grande Caído el chivas El cabroza Ah, ha señalado Como diciendo Ay, ay Hijo de puta Vale Se viene el boss O algo Vamos a matarlo ¿Viejo? 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 ¿Viejo cabrón? El viejo se queda mirando Hijo de puta ¿Tiene algún hechizo? Estoy esperando a que Porque tiene un bastón Digo, este va a tirar Algún hechizo o algo ¿Viejo? Viejo, cabrón ¿Puedo abrir el cofre? Sí, sí que puedo Oro A poción de salud Pues mira, y queso El potón ahora Está invocando Los diablillos El cabrón El viejo parece Que está siendo útil Por el otro lado Bueno, que salen sin parar Ah, creo que voy a tener Que matar al Al invocador Vale, todos muertos En teoría Debería tener que subir Sí, porque por aquí No hay nada más Así que cuando hemos salido De la izquierda Tenemos que ir por esta Jalera de Calacol Si es que se interconecta Con esto Que debería Eso es Y ahora matar al Hijo de puta Que está huyendo A ver Vale, debería estar cerca Porque estamos subiendo Y subiendo Y subiendo Ojo, punto de guardado Vale, vamos a darle primero Hola Hola Hola, punto de guardado De hecho ¿Le podemos arrastrar Hijo de puta? A colega Con... Me tengo el car Que tú Vale Ok Muchos puntos de guardado Los veo Pero supongo que Luego se pondrá más Más jodido Y estarán justificados Todos Lo que es ahora De momento Pues yo que sé Me vas aguantando Ok Déjame Esos A ver Cofre Tincuenta de oro Manzana Había tenido otras cosas Y pan Ok Entonces Por Aquí Hostia Ha pegado esto Que me es Blink Os llevaré a mi tesoro secreto Estás tratando Payaso Ojo Uno de ellos es bastante gordo Que me muero What the fuck Hostia Me ha metido Ah ¿Me ha quedado otra barra todavía? Esa es la última 13 de 96 Vas a... A ver cuánto cura un pan Ojo Ha metido bastante No he... No he visto el... El valor Pero... Me ha metido Como dos barras De golpes Muere Muere Ya van el tesoro Por favor No me hagáis daño Estoy seguro De que os gustará Mi tesoro secreto Pues ya me estoy atando ¿Por qué tendrías Que mostrarnos Tu tesoro? Es una trampa Pero bueno Me salvasteis la vida Y os lo agradezco Y ahora por favor Venid Deprisa Como mucho Te perdoné la vida Vale Es una trampa Claramente Pero se ha metido por aquí Si no Eso es un puto muro sólido No me jodas Ah vale Pues Juro ya que lo he atravesado Pero bueno Oh Es la Entrada O sea que el Slink Este no está con ellos Y siguen estados Salvando todo el rato Y sos I mandos ¿Quién es lo que απadaba? T 죽e tú? Tибо no está con ellos Pero bueno T oat Tvate tú Y sos I mandos L Kat S L Toki